¿Escucharon la discusión de anoche de Dardo y María Elena? ¡Ay, sí! Justo cuando a María Elena le decía a Dardo te vas a quedar solo discriminando a tus medias. Me dormí. Yo no pude escuchar porque estuve hablando por teléfono con una chica. Sí, justo levanté y escuché. Si querés lo segundo, apretá cuatro. Acuérdate que el minuto sale 0.60. Bueno, ven, indudablemente. Soy el único virgen de la familia. ¡Joder! Se va al traslanto. Hijita. Mentira, va. Es mentira. ¿Vos sabés que yo hace mucho tiempo que te quería preguntar? ¿Viste cómo se puso mamucha? ¿Tienes cuenta? Mami. Procede, hija. ¿Qué haces? ¿Cómo te va a dar? Bien, vine a charlar un poco, Pepe. Sí, sí, está muy bien, está. ¿Se lo habrá merecido alguna cosa así? Eso vaya para arriba, vaya para arriba. Bueno, contame. No, que tomé una decisión con María Elena. ¿Sí? ¿Querés la pala? ¿Dónde la enterraste? No, no. No voy a permitir que me reprimas por el tema del bigotín. ¿Vos escuchaste el escándalo que me armó anoche? No, yo no, no, no escuché nada, absolutamente nada. Ay, Ricardo, por favor, al final, ¿qué pasó anoche? Porque los escuchábamos pelear y pelear y pelear, entonces nos hicimos cafecito con Pepe y nos quedamos como hasta las 3 de la mañana. Ah, no, guarda, igual lo hicimos de buena onda para darles ánimo para que se arreglen pronto. Sí. Si es esa mujer, no estoy. No, no, sí, a ver. ¡Dale! Ay, perdón. ¡Dardo! Ni se te ocurra que te vas a escapar, ¿eh? ¡Afeitate la anchovita! ¡No! ¿Vos sabés que ahora entiendo perfectamente las palabras del cura? Eso de que hasta que la muerte los separe, hay días en que me quiero matar. Esa frase es mía, voy a cobrar derechos a la propiedad intelectual. ¿Sabés qué, Mari? Quizá me tenga que mudar a algún lugar, no sé, con gente que no le importe la estética ni la imagen. No se nos vendrá acá, ¿no? Acá, con mis amigos, los sargentos. Y me voy a quedar a vivir acá hasta que aceptes lo que representa este bigotito para mí. ¡Perfecto! Quédate todo lo que quieras acá, que me importa. Pepe. ¿Y es por mucho tiempo eso? Mirá, Pepe, hasta que aprenda esta mujer que la cara de un hombre es la cara de un hombre. Sí, la cara de un hombre es la tarjeta de presentación, mi amor. Y tu tarjeta de presentación dice Dardo Fuseneco, bancario de la sucursal del ridículo. Querido, métete en un freezer y pareces Walt Disney. Ahora me cierra todo. Y vos estás homenajeando a Blancanieves con ese cortecito de pelo, ¿no? ¿Algo cafecito? Bueno, seguí haciéndote el gracioso nomás. Pero, ¿sabe una cosa? Solamente vas a poner un pie en nuestra casa cuando te saques esa ridiculez de tu cara. ¡Adiós! ¿Dónde duermo? ¡Oh, qué día que tuve, Dios mío! ¡Qué día! Igual al tuyo, pero como si el control remoto pesara 500 kilos. Qué raro que no contestás. ¿Qué pasa? Mirá, Pepe, más vale que le construyas a tu amigo Anchoitas una pelopincha en algún lugar de la casa porque está nadando en los mares de Moni y son aguas muy turbulentas y agresivas. ¿Me escuchaste? ¿De qué hablas que no te entiendo, Moni? ¿Qué pasa? Mirá, Pepe, yo con Dardo en esta casa me siento invadida porque yo antes me llevaba bien con mi inutilidad pero ahora todo esto me supera. No, no te la tomé, estarán a la tremenda, estás nerviosa. El tipo está acá, capaz que te quise ayudar. ¿Por qué te molestó en algo? ¡Y sí! Ah, no, si te molestó, bueno, entonces no. Ya ahora voy a hablar con él y le digo, mirá, Dardo, nos gustó que te vengas pero un ratito nada más, te tenés que volver a tu casa porque no va la convivencia y se va a echar a josta. Gracias, Pepe. Pepito, amigo, yo dije, viene cansado de trabajar. ¿Qué le va a gustar a Pepe antes de cenar? Unos matecitos amados. El agua a 83 grados centígrados. ¡Ay, mira, va a ser mío! ¡Dardo, mira! Pepe. Está tibiona el agua. Pepe, ¿no era otra cosa lo que le ibas a decir a Dardo? Sí, pero me da, no sé qué. ¡Pete! Se lo voy a decir a Dardo. Mira, me parece que si estás vos acá se va a sentir muy humillado. Se lo digo ahora cuando vos te... No lo tomes a mal, pero el termo ahí arriba limpié recién. Y los almohadones, ve que los arrugás todos, ahí duermo yo, Pepe. Si vas a ver la tele, recordás, hasta las 10 y 30, nada más. ¿Cómo 10 y 30? A esa hora se va a dormir Moni. ¿Qué, tengo que ir a la cama con ella? Pobre Moni, yo odio castigarla de esa manera, pero necesito dormir, Pepe. Mira, te voy a decir la verdad. Me está gustando, está lindo lo del matecito, de la convivencia. Me gusta. Pero yo te sugiero que te saques la anchoita, vuelvas a tu casa y no me rompas mal los huevos. Yo te pongo... ¿Qué es ese olor? Es la cena, Pepe. ¡Oh, Dios! Mira lo que sí. Mondongo, la lombarda, pero cometí un pecado espantoso. Me olvidé de ponerle salvia picada, vos lo podés... ¿Qué es eso? Pero hoy, Moni me dijo que no andaba en la cocina. No, pero yo no te recién revisé y vi que alguien había cortado el caño del gas. ¡No! ¡Mire, mire! ¡Comida casera, papucho! ¡Ay, estén usando la mesada que se prende! No, no, se llama cocina. ¡Cocina! ¡Vamos, Danilo! La verdad, hemos comido en otras oportunidades, pero comida de verdad nunca. Chicos, ¿qué se le dice a la mami por esta cena maravillosa? ¡Gracias, Danilo! Pero Pepe, 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 Pepe. Yo puse la mesa, ¿eso no cuenta? Cuando quieran poner a prueba mis conocimientos en repostería, ya saben, ¿eh? Fui mención especial en masa de hojaldre. Fue en esa época en donde conocí a esa... No, no, tristeza, no, no. No, pensá en el futuro, no pienses en cosas de antes, vamos. Pensá en todo lo que viene... Acá, acá, acá. No, que Dardito no se me ponga mal. Sí, no, no, no. ¡Dardo, Dardo, Dardo! ¡Dardo, Dardo! Y vos sos re inteligente. Sí. ¿No podés llevar con el colegio? ¿Sabés algo de matemáticas? No te olvides que trabajo en un banco, ¿no? ¡Darito, Dardo!